Hola que tal amigos de Irizo en México en este video te vamos a explicar como domesticar a tu erizo adulto si te interesa acompáñame al siguiente tema nos han preguntado muchísimo si es posible domesticar a un erizo adulto pues probablemente te lo regalaron ya de un tamaño mayor o simplemente lo tenías desde pequeño pero lo descuidaste y decidiste dejarlo tranquilo, es decir no lo tocabas casi y ahora que eres adulto te interesa interactuar con él en este video te voy a dar 5 consejos con los cuales tú puedes empezar a interactuar con tu bebé adulto y probablemente logres que sea muy sociable el primer paso es conocer su origen ¿qué pasó con él? las personas con las que estaba ya no podían cuidarlo si pueden cuidarlo pero se cambiaron de ciudad, estaba con adultos o con niños, ¿qué le gustaba? conociendo su origen puedes entender ¿qué pasó con él? para que después puedas tomar alguna estrategia y vamos con el segundo punto tienes que recobrar los hábitos y costumbres que tenía él anteriormente es muy importante que puedas tener comunicación con sus antiguos dueños para conocer qué es lo que le gustaba probablemente le gustaba salir al parque al jardín o probablemente prefería estar dormido si conoces qué le gustaba anteriormente es mucho más sencillo que puedas interactuar de acuerdo a lo que le gustaba y de plano eliminar lo que no le gusta el paso número 3 es crear una nueva rutina ¿a qué me refiero? probablemente al ericito le encantaba jugar por las madrugadas pero probablemente tú ya no tengas ese tiempo en esas altas horas de la noche lo que te recomiendo es crear una rutina combinando poco a poco lo que él está acostumbrado contra lo que a ti te gustaría que fuera y eso lo tienes que hacer de forma paulatina hasta que logres empezar a tener unos nuevos hábitos pero no te recomiendo que lo hagas de forma repentina de golpe pues son más coditas que les gustan los hábitos así que te tomará un poco de tiempo pasar de la rutina viejita a la rutina actual el cuarto punto tiene que ver con lo que le gustaba y me refiero a los alimentos probablemente es un ericito que le encantan los tenebros o quizás el atún o tal vez el pollo cocido tienes que saber qué alimento le gustaba para que lo utilices ahora como un premio un premio es una recompensa tras haber realizado algo que a ti te gusta por ejemplo si te gustaría empezar a sacarlo todas las tardes lo que te recomiendo es que empieces a interactuar con él y posteriormente le des un premio y esto lo repitas de forma constante los animalitos responden ante hábitos y estímulos positivos así que si comidas un premio con una relación saludable le va a gustar muchísimo y vas a crear un nuevo hábito y el punto número 5 tiene que ver con la constancia y la forma en que lo agarras vámonos por partes es muy importante que sepas bueno en este vídeo le traigo un ericito adulto que es un poco gruñón y es perfecto para este ejemplo los ericitos que son adultos y gruñones se forman como una pelotita completamente espinado, erizado y cuando están en esta forma lo que tienes que hacer es colocarlo sobre tu mano ya tenemos un vídeo de cómo levantarlo desde el suelo hasta tu mano así que lo voy a emitir una vez que lo tienes en tu mano es muy importante que empieces a darle una especie de masaje en su espalda baja y esto hasta que pueda empezar a verse como lo hizo en este momento y te recomiendo que crees un hábito y seas constante es muy importante que no te desanimes no te desesperes si bien no es una mascota que te va a seguir como un perrito o como un gatito que se va a acostar en tus piernas es muy importante que aprendas a valorar el amor que te puede dar un ericito que es un amor muy diferente a otras mascotas si aún no sigues en nuestra cuenta de Instagram te quiero acordar una dinámica nos puedes hacer cualquier pregunta y nosotros la respondemos en los siguientes vídeos ahorita estamos con el tema de la alimentación así que vamos a leerlas y a responderles con mucho gusto recuerda que puedes darle alimentos complementarios a partir de los 6 meses es muy importante que dejes que tu ericito pueda crecer un poco más para que su estómago esté completamente listo te recomiendo que analices su peso y la calidad del alimento que le des sin embargo media cucharada sigue siendo muy poquito te recomiendo también que vayas al veterinario para que puedas desparacitarlo probablemente tenga un bichito en la panza que no le deje comer y si tienes alguna duda puedes enviar su mensaje con mucho gusto te ayudamos los ericitos comen alimento especializado para erizo o macas permitidas para gato de calidad premium tenemos ya un video en el cual te enseñamos alimentos permitidos y prohibidos también alimentos complementarios claro te puedes hacer un pastel a tu ericito y también uno a nosotros y te enviamos la dirección para que nos pueda llegar y si no sabes cómo hacer el pastel para tu ericito te recomiendo que vayas a nuestra cuenta de tiktok tenemos ya paso a paso cómo hacer un pastel de atún y tenebros le va a encantar los premios a tu ericito tienen que ser el alimento que más le guste por ejemplo si le gusta mucho el plátano sí señor puedes darle el plátano como un premio o de plano si le encantan los tenebros ese será el mejor premio para ellos ahora vamos con la sección de los saludos un saludo muy especial para Gatita del Pop un saludo Gatita también para Gonzalo Mendoza Gabriel y Memphis el erizo un saludo chicos y también para Mandats 20 nos encanta ver sus comentarios y también los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal pues más del 50% no lo están haciendo así que es una invitación abierta para ti mi nombre es Alex Serrano ella es una ericita adulta y nos vemos en el siguiente erizo tip